En este video vamos a ver como tratar la otitis con vitacilina. La vitacilina tiene un contenido de neomicina. La neomicina pues se utiliza para algunos usos. En la caja dice que para barros, espinillas, espérate Max, por allá, por allá. Y para algunas infecciones causadas por bacterias. La otitis exterior, dentro de la oreja de los perros, es a causa de bacterias. Bueno, si buscan el contenido en internet se van a dar cuenta del uso de la vitacilina. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a meter vitacilina adentro de una jeringa. Es fácil de hacer, ¿sí? Por la parte de atrás, le quitan la parte de atrás a la jeringa. Y aquí adentro del tubo, aquí le van a exprimir el tubito de la vitacilina A. No, tratar de dejar por lo menos un centímetro, un centímetro y medio, porque si no se les va a botar, ¿ok? Bueno, entonces le vamos a poner otra vez la tapa. Y este contenido lo vamos a echar adentro del oído del perro. Este tratamiento se lo hicieron una vez a uno de mis perros en el 2010, porque tenía mucho problema de rascarse la oreja. Y no había encontrado el modo de volverlo a repetir, porque no me acordaba del proceso que había hecho el veterinario. Bueno, entonces, este, para el tamaño de mi perro, le voy a poner un centímetro y medio adentro de la oreja, ¿ok? Bueno, ahí salió ya un poquito. Ahora voy a preparar el pedazo. Bueno, aquí le vamos a meter la jeringa, no tiene agujas, ¿sí? Lo más profundo que podamos. Y le vamos a meter un centímetro y medio, por lo menos, del contenido de vitacilina, ¿sí? Y se le da un pequeño masaje. Y repetimos la misma operación en la otra oreja, ¿ok? Ven, Max. Para acá. Béstate aquí. Béstate. Para allá. Ok. Aquí mismo, ¿sí? El perro se va a quedar sordo por un ratito por el contenido de la vitacilina dentro de la oreja, pero con el calor del cuerpo, la vitacilina se va a ir derritiendo y solita se va a ir saliendo. Así es que si es necesario, pues van a tener que que andarle limpiando aquí en la oreja. Este, como tiene bastante pelo, pues aquí mismo la la recibe. Y esto va a evitar que el perro se esté rascando a causa del contenido de la vitacilina. ¿Sí? Que es hemicina pura que sirve para los las infecciones bacterianas, que es lo que el problema de los perros con la titis. A este le hicieron una cirugía, se rascaba demasiado, le hicieron una cirugía y después de eso le empecé a echar la vitacilina y con eso dejó de rascarse. ¿Ok? ¿Listo, Max? ¿Listo? Ok. Bueno, pues espero que el video les sirva de algo y para ayudar a estos caminos a que no sufran tanto con ese problema de los titis. Si tienen alguna duda, pueden probar en ustedes mismos la vitacilina dentro del oído a echarse un poco y ya luego se lo pueden retirar. Para que vean que no hay ninguna contradicción en el uso de la vitacilina adentro de la oreja de los perros. ¿Ok? Bueno, pues espero que este video sirva de algo. Adiós.